Mi chocana, que yo sé que este es su himno, compadito. ¡Nos vamos con eso! ¡Dice! ¡Así, compadito! ¡Ahí está, compadito! ¡Vamos, invitamos a bailar! Y que todo donde te hallas, ¿con qué te andarás paseando? Siento que no me engañas, por eso te atorzando. Vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando. No me dieron razón, ya nada más, por las tierras mi chocana. Me de la piedra me atrasó, me rompí en la ventana. Me vieron cuando pasabas gozar, mora en Nueva Italia. Me de la piedra me atrasó, me rompí en la ventana. No, 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 no. Yo me lo sé, voy pasando. Si saben en dónde están, o deben de estar mirando Si hay un gran desagüayo conmigo, pa' ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Si saben en dónde están, o deben de estar mirando Y ya me sueño acaristando esa carita moderna A Guajanía buscarte, a Tampajo y Pedernales Pascuero y Vigestante, también a Dios de Rosales A ver si no voy a encontrarte para remediar mis males Caminos de mi ciudad Si saben en dónde están, o deben de estar mirando Si saben en dónde están, o deben de estar mirando Si hay un gran desagüayo y voy pa' ciudad de Hidalgo Ahí está, compañero, ahí está, jodí que no Ahí está, compañero Para toda la raza, por ahí, no estaba solicitando ese tema